Conocido como el Señor de los Clásicos, todas las mañanas a través de una estación radial en el norte del país, conduce el programa Sensaciones. En la Sinfonía Natriz y Pau de Planeta, en los 93.1 para toda la provincia de Imbabura. Y en otra faceta lo encontramos como poeta, libretista, director, actor y productor de varios cortometrajes en la provincia de Imbabura. Esta pasión por la radio, por la comunicación, yo siempre he estado declinado a escribir poemas, pensamientos. Yo hacía frases, pensamientos, pero eso plasmando a través de las ideas, de la emoción mismo, como estoy diciendo, del sentimentalismo, eso se plasma y se hace una película. Quien dijo que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, no se equivocó. Y aquí un ejemplo con Becker Belalcázar. En lo económico, nuestros propios bolsillos. En lo material, el equipo técnico, cámaras domésticas, semiprofesionales, nuestro equipo de edición, que se prestan los mismos amigos, en este caso los mismos amigos que nos colaboran con esta situación de edición. No hay laboratorio, pero en todo caso, siempre deja plasmado este arte de hacer algo. Con pocos recursos económicos, mucha ilusión y un grupo de aficionados a la actuación, lograron producir emociones, aún vivo, y su última creación, la comedia Comida de Ratones. Para hacer, para lanzar lo que fue el Terremoto de Ibarra, el Terremoto de Ibarra, en 1868, y hemos lanzado con un grupo de chicos acá en la ciudad de Ibarra, esta idea de hacer una película en cuanto se debe a las drogas. El siguiente trabajo, lo hemos puesto a través de una comedia. Las actrices y actores que participan en las diferentes obras, les une el gusto de estar en la pantalla chica. Nos gusta esto, lo que es la actuación, el cine, la pintura, y somos almas inquietas. Por cosas de la vida nos topamos, me comentó, me gustó, me encantó la idea, me encantó el guión, y bueno, decidí participar en esta producción. El elenco de la reciente comedia es interpretada por una periodista, un zapatero, que son los actores principales. Mientras que un maestro de arte, un odontólogo, un comunicador social, son los actores de reparto. Hacer comedia no es fácil, aseguran los entendidos, más aún cuando el arte y la cultura no cuentan con el apoyo, ni moral, peor económico. Aquí más se trabaja es por el amor al arte, porque nos gusta hacer, porque existe creatividad, y justamente con la creatividad hemos logrado caracterizar a los personajes. En la lacra del delincuente varisto, por ejemplo, nosotros mismos nos encargamos del maquillaje, de hacer las lacras del vestuario. En este caso no podíamos contar como en las grandes producciones, justamente a su producción, en donde les facilitan todo. Nosotros no, teníamos que inclusive nosotros, hay unas escenas en donde asoman libros, asoman CDs, cada uno a portarte su casa a traer algo. Desde Inbabura, Milton Marcelo Méndez, esto fue sorprendente. Gracias. 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 Gracias.